Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes. Hoy tenemos con nosotros posiblemente el mejor terminal con cámara delantera del mercado, el HTC Design Eye. Como vemos tiene un sensor bastante grande, en la parte delantera tiene una cámara bastante grande, que es su punto fuerte. Vamos a ver sus dimensiones, su aspecto físico. Cuenta con dos colores, este es el color blanco con rojo y luego de un color con un tono azulado y un tono negro. En la parte superior veremos que tenemos el conector YALLE 3.5, parte derecha, subir y joder el volumen, botón de power y un botón dedicado a la cámara. En la parte inferior veremos el puerto micro USB y en la parte de atrás de la izquierda veremos dos ranuritas, donde tenemos dos bandejas, una para la tarjeta nano SIM y otra para las tarjetas micro SD. En la parte delantera veremos los LED de notificaciones, un dual flash LED y una cámara de 13 megapíxeles. En la parte trasera, cámara de 13 megapíxeles, dual flash LED y la serigrafía de HTC. Es un terminal que es un poquito grande, tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, pero en dimensión es un poquito más grande, luego contaremos por qué es así de grande. Pero ahora vamos a ver sus dimensiones exactas, tiene 151 milímetros de alto, por 73 milímetros de ancho, un grosor de 8,5 milímetros, en un peso de 154 gramos, como decíamos es un poquito alto. Pero ¿por qué es estos? Lo primero es porque tiene un sensor de 13 megapíxeles de cámara. Lo segundo porque tiene dos ranuritas que son los altavoces frontales, que casi no se ven, no se aprecian, pero están ahí. El terminal está construido en plástico, un plástico bastante robusto, es un plástico bueno y cuenta con protección al agua, se puede sumergir en el agua. Ahora vamos a hablar de la pantalla, cuenta con una pantalla super lcd2 de 5,2 pulgadas, full hd y la protección Corning Gorilla Glass 3. La verdad es que es una pantalla que luce bastante bien, que se ve bastante bien, los ángulos de visión son bastante buenos, pero vamos a ver lo que tiene dentro, vamos a ir al corazón. Aquí no me voy a meter la mano de Qualcomm, cuenta con el Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 gigahercios, Adreno 330, 2 gigabytes de RAM, 16 gigabytes de almacenamiento, más ranura para tarjetas microSD hasta 22 gigas y una batería de 2400 miliamperios. Bueno, rinde perfectamente, los juegos los corre bastante bien, la batería te suele durar día, día hasta por la noche, si lo pagas por la noche te suele durar hasta el día completo, porque la verdad es que la gestión de la RAM y del dispositivo con el sistema operativo que tiene y con la capa que tiene Sense va bastante bien. Vamos a hablar un poquito de pasada de la conectividad, cuenta con Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Red SLT 4G, Radio FM, GPS, GLONASS, bueno y después de haber visto el hardware, la conectividad y todo lo que tiene, vamos a hablar del software, cuenta con Android 5.0, con la versión Sense 6.0, la mejor capa que hay sin ninguna duda de Android, la mejor capa que hay, por lo sencilla, por lo fluida que va, por lo estable que es, la verdad es que es una maravilla Sense. Si hablamos del rendimiento y de la autonomía, corre los juegos perfectamente, las aplicaciones se mueven muy bien, la capa Sense va muy muy fluida, la verdad es que os voy a decir que no os había contado ya de Sense, que es una capa que realmente a mí me encanta personalmente. Pero vamos con el punto fuerte, que es la cámara, la cámara que tiene tanto la trasera como la delantera, vamos con la cámara trasera, es un sensor PSI de 13 megapíxeles, con un focal 2.0, un dual flash LED, capaz de grabar vídeo en Full HD. Si es todo lo único, la aplicación de la cámara que es perfecta, con el modo Pro, para subir el rango dinámico, para subir la actuación, para hacer cosas que están muy bien, para un modo Pro, también tienes un modo sencillo, que pulsa así directamente hacia la fotografía, lo bueno que tiene también un botón dedicado a la cámara, que está muy muy bien, y es que es espectacular. Y es que yo estoy enamorado de esta capa y sobre todo de la aplicación de HTC. Pero como decía, si no somos un móvil tradicional, tiene un punto a su favor, que es la cámara delantera, vamos a hablar un poquito de la cámara delantera, también es un sensor PSI, 13 megapíxeles de cámara, un focal 2.0, gran angular, dual flash LED, y también puede grabar vídeo en Full HD. Pues ya veréis, un gran angular, por ejemplo, para hacerte selfies, un flash LED, que por ejemplo, te puede iluminar en una noche oscura. Una auténtica pasada para la gente que se quiere hacer selfies, que se quiere hacer fotos de noche, fotos oscuras, tiene un flash, tiene un gran angular, la verdad es que está bastante bien. Ahora vámonos con mi opinión personal, mi opinión subjetiva sobre este terminal. Bueno, lo primero quiero decir que es un terminal que está bastante bien, es robusto, aunque es de plástico, es robusto. Puntos a favor que me gustan, por ejemplo, sumergir el agua. Esa picadura, no que tú lo vayas a mojar en el agua, pero que te cae agua, que se te cae a un pequeño charco, o te puedes hacer duchar con él, puedes hacer cosas. Otra cosa a favor, sonido bone sound. Dos altavoces aquí, súper pequeñitos, que están muy muy bien. Cámara delantera, es que yo creo que no tiene precedentes. 13 megapíxeles de cámara delantera, gran angular, dual flash LED, la verdad es que creo que no tiene ni precedentes. Un terminal que si te gusta, ver una pantalla que se ve muy bien, escuchar música que se escucha muy bien, ver un vídeo, jugar un juego, por la gran pantalla que tiene, por el sonido que te llega de cara, una buena cámara delantera, una buena cámara trasera, la aplicación de cámara que es muy buena, la verdad es que es un terminal bastante recomendable, lo único que es un pelín grande. Ahora vamos a ver los puntos negativos y los puntos positivos, como siempre empiezan por los puntos negativos, siempre me gusta terminar las reviews en positivo y que sea positiva la review. Entonces vamos a empezar con los puntos negativos, bueno, solo se acaba así uno que diga que me rechino un poco. Es lo grande, es un terminal que es grande. Para tener 5,2 pulgadas de pantalla, si lo ponemos al lado de otro que tenga 5,2 pulgadas o 5 pulgadas de pantalla, vemos que es un terminal muchísimo más grande. Está claro que si quieren meter resistencia al agua, tienen que poner los marcos un poquito más grande. Está claro que si quieren meter los altavos de adelante, tiene que ser un poquito más grande. Está claro que si quieren meter una cámara de 13 megapíxeles, pues claro, tiene que ser más grande. Pero es el punto negativo que tiene. Yo si me pongo un poquito puntilloso, si digo ya voy a mirar, voy a rascar un poquito, aquí en la parte de arriba, la pantalla se queda como suspendida y hay una pequeña rotura, hay como un pequeño roto en cuanto se te queda un poquito como castilla en las puntas. Es ya ponerse un poquito puntilloso. Pero esto es lo que he podido sacar en sí. Ahora vamos con los puntos positivos que tiene bastantes. El primero es la cámara. La cámara es espectacular, tanto la trasera como la delantera. Son cámaras que hacen fotos muy bien, tienen dual flash LED, tienen un focal bastante bueno, la interpretación de los colores es bastante buena, está muy muy bien. Son cámaras muy buenas, tanto la trasera como la delantera. Luego es que no tiene precedentes, no creo que haya otro terminal con 13 megapíxeles de cámara delantera. Otro punto a favor, Senses, es que es la mejor capa. Es que yo creo que es hasta mejor que André Puro. Es una maravilla. Estable, fluida, da justamente lo que necesitas, no se enrollan con tonterías, es perfecta. Otro punto a favor, el audio. El audio delantero. Parece que no tiene el altavoz delantero porque dices, ¿dónde están? Pero es que tiene como dos pequeñas rayitas con el sonido de bone sound que se escucha francamente bien, se escucha muy bien. Jugar un juego, ver una película y que el altavoz te llegue delante es una maravilla. Otro punto a favor, resistencia al agua. No tiene resistencia al polvo, pero resistencia al agua. Sin tapita, sin tontería. El jazz, descubierto. El puerto microSD, descubierto. Lo único que tiene descubierto son la ranura, la tarjeta microSD y la tarjeta nano SIM. Pero lo demás es totalmente descubierto, una pasada. Se puede sumergir durante 20 minutos a un metro de distancia, está bastante bien para ducharte, para bañarte un poquito a la piscina, para hacer fotos un poquito debajo del agua, está muy muy bien. Son puntos que son muy positivos. Lo que digo, a mí me ha gustado mucho. Dejarme aquí en los comentarios, creo que es un pequeño debate sobre si os gusta Terminal, si es necesario una cámara de 13 megapíxeles delantera, o no hace falta tantos megapíxeles para la cámara delantera. Si ves que es bueno meter un flash LED en la cámara delantera, o ves que eso no tiene relevancia, dejádmelo en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.